Colocación de arnés 1. Revisión del equipo Revisar y observar con detenimiento que el arnés a ocupar se encuentra en buen estado, asegurándose que las correas no estén rotas, rasgadas o gastadas. Si alguna de estas condiciones se presenta, no usar este equipo y cambiar por otro en buen estado. 2. Colocación 3. Tomar el arnés por el gancho de seguridad y sacudir varias veces para lograr que todas las correas tomen su lugar. 4. Desabrochar y aflojar la correa de cintura para su colocación. 5. Con la mano izquierda, tomar el gancho de seguridad, cuidando que las etiquetas estén de frente a uno. 6. Pasar el arnés por la parte trasera del cuerpo, cuidando que las etiquetas estén de frente a la espalda. 7. Tomar con la mano derecha la punta de la correa de cintura por el lado derecho del cuerpo. 8. Bajar el arnés hasta la altura de los pies. 9. Introducir las piernas en cada uno de los orificios que se forman en el cruce de las cintas, asegurándose que las correas que se cruzan por la entrepierna reposen en las ingles. 10. Subir a la altura de la cintura e introducir los brazos en los orificios que se forman arriba de la cinta de la cintura. 11. Subir a la altura de los hombros 12. Asegurarse que las correas pasan por los homóplatos y el pecho, y además que todas las correas estén planas. 12. Meter la cinta en la hebilla de cintura y ajustar lo más posible hasta donde sea cómodo, de manera que el arnés esté apretado pero que permita el movimiento. 13. Localizar las hebillas corredizas que están al frente del cuerpo y ajustar de igual manera que el punto anterior. 14. Pedir ayuda a algún compañero para que coloque tu línea de vida correcta. 14. Actualmente en el gancho de seguridad. 15. Recuerda colocar tu línea de vida correctamente cada vez que te muevas en tus zonas de riesgo. Gracias por ver el video.